Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que ante las diversas situaciones que atraviesa el país y una de ellas como es la crisis sanitaria, existe preocupación que continúen incrementando los embarazos ya que hay una disminución de ofertas de métodos anticonceptivos. Y esto preocupa porque en condiciones como esta y en cualquier condición estamos claros que la vida sexual no para. En ese orden, las chavales y los chavalos en muchos casos ya están sensibilizados de que frente a situaciones como estas atender y ser parte de los programas que el Ministerio de Salud tiene o que algunas organizaciones sociales pues también tienen y complementan los esfuerzos del Ministerio. Pero de alguna forma, en algunos casos, esto se está un poco limitando. ¿Qué ocurre entonces en esto? En la posibilidad de un incremento de embarazos en adolescentes, ya somos el segundo lugar en América Latina y no quisiéramos pasar al primero. Pero en todo caso, el alerta aquí es a que las autoridades locales de salud, los promotores de salud, los brigaditas, los líderes comunitarios, incluso los equipos de salud familiar y comunitario que están ahí en las comunidades puedan orientar mejor a las chavales y los chavalos, a las mujeres, para efectos de que de cualquier manera adquieran, busquen el método anticonceptivo, pero también la forma o la manera de cómo llevar ese método al municipio o comunidades. Picado agrega que hay otra preocupación de las mujeres embarazadas, ya que temen ir a los hospitales para no contagiarse ante COVID. Los hospitales de alguna manera están dando esta atención, ya sean hospitales incluso primarios, regionales, ya no digamos nacionales. Entonces algunas mujeres, por cualquier razón, embarazadas, están teniendo algún temor de acudir a su chiqueo. Pero es más todavía, temor de ir al hospital a parir, y eso es grave, porque efectivamente el parto domiciliar estratégicamente, milenariamente, es el mejor. No ha habido otro desde que salió el parto institucional. Y entonces, esa también es una preocupación, porque podría haber afectaciones a la mujer desde el punto de vista de que para en la comunidad, en su casa, e incluso recordemos que tenemos muchas comunidades, como decimos, son de montaña adentro, lejísimos del pueblo, y en algunos casos a la mujer hay que sacarle incluso en hamacas. Entonces, esta es una preocupación que tenemos. Noticias 12, Darlene Tellez.